En esta campaña, de verdad, que ha sido extraña. Mucha gente pensará, ahorita se va a soltar. ¿Por qué sigue siendo presidente allá en el Congreso del Estado? Y además, candidato a diputado federal, que no le salió bien a Mauricio Mínez. Dime una buena también de Jessica. ¿Te hubiera gustado ser mejor el candidato del cuarto distrito que del sexto? PRI y PAM, yendo juntos. Brincos de chapulines que van para un lado. Los chapulines son muy buenos, pero como botana, igual que los cacahuas. Sin Tanto Show, con Nerio Torres. Hola, bienvenidos a otro episodio de Sin Tanto Show. Me da muchísimo gusto poderles presentar a candidatos a diputados federales. Ya tuvimos a algunos representantes de Morena. Hoy tenemos a un representante de Acción Nacional. Una persona que conozco desde hace mucho tiempo. Tengo el gusto de tratarlo, de tratar a su familia. Y por eso me da muchísimo gusto tener a Víctor Hugo Lozano Poveda. Muchas gracias, Milik, por estar aquí con nosotros. No, hombre, gracias, Nerio. Igualmente, siempre ha sido un gran privilegio tener la cercanía contigo, con tu señor padre, a quien yo tengo un gran aprecio, y con quien viví momentos importantísimos en la historia del transporte del estado de Yucatán. Y por supuesto, hoy, en la candidatura al sexto distrito federal. Un distrito nuevo y que seguramente vendrá con muchos retos. Y bueno, cuéntanos, si hablábamos de un orden cronológico, ¿cómo inicia tu interés por participar en la política? ¿Fuiste tú antes de Alfonso? Alfonso, antes de ti, ¿quién jala a quién? No, mi hermano Alfonso indiscutiblemente es el que, de alguna manera, comienza con esta cosquillita desde muy joven, desde antes de tener 18 años. Alfonso se iba a los mítines con Manuel J. Cloutier, con el Maquillo. Vaya, él era todo euforia respecto a la política. Y yo lo veía y decía, bueno, a este cuate, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué se mete tanto en esos rollos? Se iba todo el día, iba cuando en ese entonces se podía pegar en los postes con engrudo, los cartelones, regresaba todo golpeado de las jornadas. Y un buen día, de repente, dije, bueno, algo ha de tener la política que le interesa tanto a él. Y me dejé llegar a las 58, así como que casualmente. Hola, perdidos. Y la verdad es que, ahora sí, como dices tú, sin tanto show, pregunté en qué puedo ayudar. Me pasaron una oficinita que no me olvido nunca, muy escondida en un segundo piso del partido en el Comité Municipal. Y mi primera chamba, ahora sí que sin regarla, era meter en sobres manila, en sobres amarillos, hojas en blanco para los representantes de casilla, para que anotaran todas las incidencias. ¿Algo más iba en el sobre amarillo? No, 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 solo hojas en blanco. Definitivamente, pues, eran épocas muy precarias para Acción Nacional, en donde el gran reto era ver por cuánto perdíamos las elecciones. Y de ahí nació un amor que hasta el día de hoy ha ido floreciendo día con día. Y la verdad, a mí me apasiona la política, me encanta, pero sobre todo para poder dar resultados de manera positiva e impactar en la vida de la gente. Tú sabes muy bien, y seguramente quienes nos están viendo y escuchando, saben muy bien que donde he estado en la administración pública, he tratado de dar el 100% de toda la capacidad que pusieron en mis manos, por Dios. Y la verdad es que creo que al día de hoy podemos rendir buenas cuentas. Me da mucho gusto porque tocar puertas en un distrito tan demandante como es el Sexto, implica también el ir con un reto de poner el trabajo por delante. Y en una carrera como la que he tenido en la administración pública, que ha sido muy larga, pues, sería muy complicado ir con lastres de problemas anteriores y de falta de compromiso. Oye, Víctor Hugo, y para quienes no sabemos, no estamos familiarizados con este distrito 6, ¿qué zonas más o menos podrían abarcar? Bueno, si nos hacemos una idea muy práctica, viene desde lo que es la macroplaza, por lo menos 108, subiendo hasta por la Carranza, y de ahí se abre hasta lo que es la 42 Sur, pasando por Los Vergeles, San Antonio Uscaguas, toda esa área del oriente de la ciudad de Mérida, prácticamente es un tercio de la ciudad de Mérida, y completo el municipio de Canasín. Lo mejor de dos mundos, lo mejor de dos municipios, porque es donde tenemos el panismo más tradicional de la ciudad de Mérida, las estructuras más arraigadas de la ciudad de Mérida, y un municipio como Canasín, que es un municipio que se ha transformado en los últimos tres años, de la mano de un líder como lo es Edwin Bojorquez, un muchacho, bueno, un muchacho tiene 41 años recién cumplidos, mi querido amigo Edwin, y que ha generado un liderazgo social importantísimo en Canasín, que es motor de esta transformación que hoy sufre el municipio, en sentido positivo, y que, bueno, Canasín había sido un referente en lo negativo durante muchos años, por las malas administraciones de sus alcaldes, y porque su calidad de vida no podía ser del todo óptima. Hoy tenemos un alcalde que puede salir a la calle, yo me sorprendo mucho, porque donde se para Edwin, es un cariño que le tienen, se vuelca la gente en su favor, lo quieren mucho, y de verdad, eso hoy es algo que los políticos no podemos ir a comprar a la tienda de la esquina. Creo que es algo que de verdad tienes que irlo trabajando, que irlo fortaleciendo, haciendo un esfuerzo, y este hombre es de verdad digno de admiración. Qué bueno. Oye, y regresando a esta parte inicial, cuando tú eras niño, entonces no visualizabas ser de grande político, ¿no? ¿Qué querías ser? Hombre, yo la verdad es que jamás me hubiera imaginado como político, mis cuates de la secundaria y de la prepa seguramente no me dejarán mentir, porque yo era el relajista del salón, era el inquieto de la clase, travieso, no por algo tuve cinco hijos. ¿Inquieto? Poquito inquieto, poquito, poquito inquieto. Pero siempre me he tratado de fijar metas en la vida, y independientemente de ser travieso, de ser inquieto, siempre me pongo objetivos. Creo que es lo que al ser humano lo mantiene en un estado emocional, mental, anímico, de una manera óptima, ¿no? Y el hecho de ponerme una meta siempre ha sido para mí fundamental. Y por supuesto, de niño y de joven, yo me imaginaba quizá haciendo otras cosas, siendo rockero o siendo jugador de algún deporte, pero la verdad jamás me imaginé estar en la política. Pero te digo, desde ese día que te cuento, que entré a la sede del Comité Municipal del PAN... ¿Qué será? ¿30 años ya tienes en política? Tengo 33 años en política, porque desde los 17 andaba metido en esto, y como militante activo del PAN, 32, aunque de repente ahí hemos tenido algunos problemas con el tema del Registro Nacional de Miembros, en todos los partidos hay una broncota, pero hace 32 años que de manera oficial y formal estoy en la Membresía de Acción Nacional. Oye, yo fui compañero de Alfonso como regidor en aquel ayuntamiento de Manuel Fuentes, y bueno, de ahí es que empecé a conocer de tu carrera. Has tenido muchos cargos, pero digamos, si hubiera un momento que tú dijeras clave en tu vida, en política, algo de lo que te permite sentirte orgulloso de haber realizado, ¿cuál viene a tu mente? Si te lo digo, no me lo crees. ¿Qué será? Te imaginarás muchos. Fue el momento en que renuncié a una regiduría. Válgame Dios, eso está interesante, cuéntanos. En ese momento vino un parteaguas en mi carrera profesional, política, en mi vida personal. Yo tenía una regiduría asegurada, cuando el PAN pierde la Alcaldía de Mérida, te acordarás muy bien con Angélica Araujo. Yo era el regidor número uno de la lista plurinominal, y por diferencias en el partido, yo consideré en ese momento que Acción Nacional estaba perdiendo el rumbo, y no quise hacerle daño ni a la candidata en ese entonces, que es mi queridísima amiga Beatriz Zavala, ni tampoco al partido, y decidí renunciar a mi candidatura, no a la regiduría en Eriot, a la candidatura. Presenté mi renuncia a la candidatura, por diferencias estructurales de mi forma de pensar, con la directiva del partido, y no la hicieron efectiva. Yo me entero que no hacen efectiva mi renuncia a la candidatura, cuando voy a votar, y por lógica, volteo la boleta y veo el primer lugar... Yo te lo conozco, dice. Mira nada más, qué chistoso. Y posterior a que se conoce el resultado, mucha gente habló conmigo, te puedo decir muchos nombres, pero no quiero balconear a nadie, mucha gente habló conmigo para que tomara la regiduría, pero yo tengo un asunto personal con mi congruencia, con lo que creo, que no me puedo traicionar a mí mismo de ninguna manera. Yo creo que este asunto de pensar un día de una manera, y defender una ideología, y mañana pensar diferente, y defender otra ideología, no nací para eso. O sea, este asunto... Siempre he dicho que los chapulines son muy buenos, pero como botana, igual que los cacahuates. Pero nada más. Oye, vamos a hablar de ese tema. Pero dime una cosa, yo incluso en las redes sociales publiqué que íbamos a tener este encuentro, y decía, bueno, ¿qué preguntas le harían a Víctor Hugo? Ahora que hablas de congruencia y de una renuncia a la regiduría, hay mucha gente que hoy se pregunta por qué sigue siendo presidente allá en el Congreso del Estado, y además candidato a diputado federal, esa parte del cobro, ¿por qué no le diste chance a otra persona allá en el Congreso? Porque cobre con al menos unos meses como diputado. Oye, además mi suplente es una persona que yo aprecio profundamente, y lo admiro mucho, que es un joven rector de una universidad privada, la UPP. Ya hice hasta el anuncio ahí, ahí después me pasa la lana, Felipe. Ahora te va a salir hasta costosa la pregunta para que veas. Y la realidad es que a mí me eligieron para tres años, y que el Estado no se puede detener, y de verdad lo digo con toda firmeza. Además la legalidad es lo primero que hay que cuidar. Y en la ley y en la Constitución no se contempla que los diputados pidan licencia en caso de ser candidatos. La razón es muy sencilla, nosotros no manejamos presupuestos. En el caso de Vida Gómez es porque el cargo que busca ella es de gobernador. Es de gobernador, efectivamente. Y en el caso de nosotros, los que estamos en la misma situación, que somos Esteban Abraham Macari, Manolita Cocón, Melba Gamboa, y algunos diputados más, pues definimos el quedarnos porque creemos firmemente que Yucatán no puede perder tiempo. Y te pongo un ejemplo. Acaba de ingresar la iniciativa que las prestaciones que manejan los policías, que hoy son una política pública por parte del gobernador, se va a pretender que sean ya parte de la ley. Eso es algo que es importantísimo para nuestro Estado porque es lo que sienta las bases del sistema de seguridad pública de Yucatán. Y no podemos distraer el tiempo en buscar de otra forma el cómo atrasar esas iniciativas. Nosotros tenemos que estar al día, tenemos que seguir legislando por Yucatán. La semana pasada estuvimos aprobando leyes importantísimas como la de adopciones, la de identidad de género, las reformas al Poder Judicial, y esas de verdad no pueden venir tomadas de la mano de la improvisación. Por eso es que estamos teniendo esta dinámica y de verdad lo acordamos además entre todos los diputados. O sea, aquí no hay diferencias. Creo que Yucatán ha puesto el ejemplo en materia de diálogo y de acuerdo, a diferencia de lo que pasa en congresos como el federal, en donde hasta brujerías se hacen en el pleno y se hacen cosas espantosas. Creo que en Yucatán hemos guardado compostura en la manera en cómo nos tratamos, hemos dignificado el uso de la tribuna, que eso es importantísimo, que no sirva para insultarnos, que no sirva para denostarnos, sino para exponer ideas. Y hoy, de todas las iniciativas que hemos puesto a consideración, la gran mayoría han pasado por unanimidad. Eso es difícil de ver en otras legislaturas, tanto anteriores como en otros estados. Está claro lo que dices en la parte legal, más bien es la parte de cómo se ve en la calle, que pareciera como que es, si estudiamos en una película de Tarzán, como que estás en una liana y vas a buscar la otra para colarte. Pero bueno, vamos a seguir platicando, vamos a hacer una breve pausa en Sin Tanto Show y ahora regresamos con Víctor Hugo Lozano Pogueda. Muchas gracias por seguir con nosotros. Víctor Hugo, ya platicamos de un logro, una cuestión que te hace sentir orgulloso de tu carrera en lo político. Y si hablamos de un tema más personal, pues se trata en este tipo de entrevistas de conocer más a la persona. Ya hablamos de un logro político, un logro personal que te sientas orgulloso. Mira, yo me siento muy orgulloso de mi familia y creo que puede sonar muy trillado, ¿no? No, no es correcto. Pero la verdad es que después de tener a mis cinco hijos y que he podido tener la fortuna de volverme amigo de los grandes, tengo una hija de 31 años, un hijo de 27, otro de 24, y el poder tener esa relación de cercanía y que además se puedan llevar con sus hermanos chicos que te oyes más complicado y que yo te pueda decir que soy un papá muy apegado y que trato de tener siempre esa cohesión familiar. ¿Qué te digo a ti? Que sé perfectamente que tienes el mismo ejemplo en tu señor padre. Eso para mí me llena de mucho orgullo. Independientemente de que, pues, yo perdí a mi papá cuando tenía 12 años, estábamos muy chiquitos, Alfonso tenía 14, yo 12, y mi hermanita tenía 10 años. Mi papá, te cuento rápido una anécdota que poca gente sabe, mi papá se va a comprar el pastel de cumpleaños de mi hermanita para su cumpleaños 10, y cuando regresa, se siente mal, se recuesta, le da un infarto y fallece. ¿Cuántos años tenía él? Yo tenía, bueno, él tenía 48 años, o sea, ya voy ganando dos, porque yo ya tengo 50, y fue un momento muy complicado en la vida de la familia. Fue en la fecha de cumpleaños. En el cumpleaños de mi hermanita, 13 de febrero, y definitivamente eso nos marcó como hermanos, como familia, con mi mamá que ya falleció, que se hizo cargo completamente de nosotros tres. Y ese ejemplo que yo tengo de lo que sucedió y de lo que vino después de estar con una mujer excepcional, trabajadora, que siempre fue ejemplo para nosotros, es lo que quiero transmitirle a mis hijos. Oye, pues muchas gracias por compartirlo, porque debe ser algo de un inmenso dolor, y es parte de lo que yo muchas veces he dicho en las cámaras, que muchas veces les vemos a los políticos sonriendo, vemos a los políticos en su mensaje. La mayoría del pueblo mexicano tiene el concepto de que cuando ve un político dice, ahí se va un ladrón, ahí se va uno que me está robando. Y muchas veces lo hemos platicado, se entiende este sentir de los mexicanos porque hay muy pocos malos políticos en la cárcel. Cuando hayan más políticos malos en la cárcel, pues la gente va a diferenciar que hay políticos buenos, que hay políticos malos, y que hay en todos los partidos políticos. No es un mal de un partido político, es un mal del ser humano que muchas veces caen esas tentaciones. Muchas gracias por compartirlo, Víctor Hugo. Ahora bien, en la parte, digamos, de esta campaña, y ayudándonos a clarificar qué propuestas son las que un legislador federal puede ofrecer, diferentes a las de un candidato a alcalde, un candidato a gobernador. De repente, yo me sorprendo cuando oigo a candidatos a diputados hablando de, y vamos a tapar los baches, y vamos a hacer esto, y las luminales, de todo. Entonces, confunden completamente, o la gente empieza a decir, es que este diputado nunca volvió a su distrito para reparar las calles. Bueno, no es el trabajo de un diputado, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las tres propuestas que tú sientes que podrías ir impulsando en la próxima legislatura? Fíjate que sí, y lo primero que propondría es que pongan filtros para quién va a ser diputado, porque no puede ser que tú tengas a alguien postulando, o sea, a un puesto público. Es como que tú vayas a pedir a la NASA que te dejen ser astronauta, pero eres ingeniero químico-industrial, o eres abogado, y llegas y es, es que siempre mi sueño ha sido ser astronauta. Te van a decir, muy bien, pero ¿por qué vienes a pedirme a mí que te suba a una nave espacial si no sabes ni maíz de astrofísica? ¿No? Lo mismo pasa con quien quiere ser diputado. Lo mínimo que deberíamos de pedirle a quien está postulándose para un cargo público es que sepa lo que va a ir a hacer. Y muchos de ellos no saben a lo que están tirándole. O sea, solo tienen la ilusión de tener un voto a favor, pero cuando les preguntes qué van a hacer en la Cámara, no saben que hay un presupuesto que aprobar, no saben que pueden hacer leyes y muchas cosas más. Primera propuesta, definitivamente, el yucatanizar los sistemas de seguridad a nivel nacional. Lo hemos hecho aquí en el Congreso del Estado. El establecer la irreductibilidad del presupuesto en materia de seguridad a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no le puedan quitar dinero a los sistemas de seguridad de todo el país, que no puedan desaparecer una policía federal, que no puedan minimizar... Conquistas sindicales, si ya tienen este presupuesto, que se mantenga, que no pueda retroceder. Por supuesto, porque después desaparecen de un plomazo todo lo que significa un área importantísima y sustantiva de la seguridad y no pasa nada. Pareciera que tienen que jalar la cobija para otro lado. Y la verdad, en Yucatán lo hemos hecho con muy buen resultado. Nosotros lo votamos en el Congreso local, el que esto sea parte de lo que la Constitución ya le impone al gobernante, para que independientemente del resultado de quién gane, que sabemos que ahí estará Renan Barrera siendo el próximo gobernador, pero independientemente de ello, que no le pueda bajar presupuesto a lo que representa un símbolo de identidad de Yucatán, que es su seguridad. Esa sería la primera propuesta. Ya salió una. La segunda propuesta en materia de salud, el que el Insabi y el Seguro Social y este relajo de la firma de convenios o no, estén mucho más allá el ciudadano de lo que pueda representar. Que le podamos garantizar que a través de un sistema de salud integral puedan tener acceso a sus medicinas. Eso sí lo podemos hacer los diputados. ¿Por qué? Porque somos quienes votamos el presupuesto y al final del camino creo que lo que a todos nos debe de interesar, no solamente en Yucatán, sino en todo México, es que las personas tengan acceso a un sistema de salud, pero que sea digno. Yo no sé si es igual al de Dinamarca, pero sí estoy seguro de que en épocas anteriores se ha hecho y se ha hecho bien. La gente ha podido ir a los hospitales y tener sus medicinas. Hoy es una realidad que no está sucediendo. Pueden sacar encuestas. Vimos un debate en donde hubo guerra de cifras. Hay que preguntarle al ciudadano directamente si está de acuerdo en que esas encuestas son verdad o son mentira. Creo que el sentir popular, el salir a la calle, el tocar las puertas de la gente, te repiten constantemente que no hay medicinas en los hospitales, que no pueden tener acceso a las consultas de manera directa, que van y les dan cita si bien les va para dentro de 15 días. Y si tú tienes una piedra en el riñón, por poner un ejemplo, pues ahí explícale a tu riñón que tiene que aguantar 15 días. Te lo digo porque yo he sacado muchas piedras del riñón y es un dolor asfixiante. Bueno, yo me he desmayado del dolor de piedra de riñón y yo no entiendo cómo puede existir esta deficiencia. Y la tercera, que creo que también es sumamente importante, que en la economía de Yucatán no tengamos el retraso que hubo en el sexenio de Vila en materia de asignación de partidas presupuestales a nuestro Estado. Muchas veces preguntan, ¿y para qué me va a servir que un diputado federal llegue si a mí no me quita ni me da? No, sí te quita y te da. Y pongo el ejemplo de que a Mauricio Vila le llegó el 15% menos de presupuesto, es decir, partidas federales, dinero federal, dejó de llegar a Yucatán por más de 6 mil millones de pesos. Yo no me imagino esa cifra, no sé si tú te la puedas imaginar, aunque sea en billetes de a mil, pero es impresionante la cantidad de dinero en comparación con el último año de Rolando. Es decir, de 44 mil, casi 45 mil millones de pesos que llegaban a Yucatán, en este gobierno le llegaron como tope máximo 39 mil millones a Yucatán. Es decir, perdimos casi 6 mil millones de pesos porque los diputados federales no defendieron el presupuesto de su Estado. Creo que para eso sirve el tener una mayoría y el tener diputados que puedan impactar directamente en la vida de los ciudadanos, el poder generar que en los presupuestos se respeten las reglas. Y eso que no estamos contando, la inflación, que es cuánto sube la carestía de vida y los insumos en cada lugar. Y bueno, y además, Yucatán con su creación de fuentes de empleo, de atracción de inversiones, pues además aportó todavía más en este sexenio a la federación en materia de recursos. Oye, Víctor Hugo, quiero clarificar las primeras dos propuestas. En cuanto a la primera, ya nos dijiste, oye, un ejemplo súper válido, quiero manejar un cohete, pues sí, aunque seas licenciado, vete a la escuela, prepárate, y ya cuando estés preparado, te subo al cohete. ¿Cuál sería en concreto la propuesta para poder pulir, digamos, el talento, la capacidad, que no quiere decir que sea un título universitario, me quiero imaginar, pero si se trata de que la Cámara de Diputados tenga una representación plural y hasta están forzando, tiene que haber un indígena, tiene que haber una persona con discapacidad, si están puliendo esa parte para que sea una auténtica representación del pueblo, ¿cómo hacer esto de que se profesionalice? ¿Cuál sería la idea? Bueno, yo creo que una propuesta muy concreta es que mínimo pasen por un curso de inducción. Claro. Quienes en los partidos se van a presentar como candidatos, pero muchas veces no saben ni cuál es el proceso legislativo. Y quienes nos están viendo pueden decir, claro, es abogado, y a él le dieron en la escuela todas las bases, perdón, se requiere muchísimo de un estudiante. Sin comer para los bloopers, no. Mira, independientemente de la carrera que tengas, todos los perfiles son necesarios en una Cámara plural y voy a poner un ejemplo muy práctico. Tú que eres alguien que ya está muy ligado al campo, podrías sin tener ningún problema ir a hacer propuestas en materia agraria. Yo no. Yo si planto un frijolito en un envase de Gerber, se me pudre el pobrecito. O sea, no tengo el conocimiento, la capacidad para generar una iniciativa que tenga impacto en las áreas agrícolas. Tendría que prepararme para ello. Pero con tu experiencia podrías llegar y hacer planteamientos muy concretos de cómo mejorar la producción del campo. Por eso es importante tener doctores, por eso es importante tener gente de los sectores campesinos productivos de los sindicatos. Sí, sí es importante. Pero también que sepan cómo tienen que ir a hacer su trabajo a una Cámara en donde hay procesos, en donde hay votaciones. Y lo más importante, Nero, y te digo porque lo hemos vivido acá y el ejemplo que siempre pongo del Congreso local porque estoy muy orgulloso de ello, es que los 25 y no le quito a nadie nada, hemos puesto de nuestra parte para llegar a acuerdos. Creo que lo primero que tendríamos que comprometernos quienes hoy tenemos las siglas de una coalición o de un partido es quitarnos el color de la camisa y ponernos la tricolor, ponernos el entendido de que primero está México, primero está Yucatán, antes de las diferencias, antes de los insultos, antes de la radicalización, que hemos sufrido una radicalización impactante en los últimos seis años. Aquí no hay buenos aquí hay gente buena que debe de querer lo mejor para México y si no cumples con ese perfil, sin sacrificar las diferencias, las diferencias pueden existir pero sumamos. Si no cumples con ese perfil, mejor no te postules, quédate en tu casa, pero de verdad lo que hemos logrado aquí en el Congreso de Yucatán, de verdad creo que lo podemos hacer en el Congreso Federal, por eso cuando toco una puerta que tiene una lona diferente a la de los partidos que yo estoy hoy representando, no me cuesta ningún trabajo porque yo he podido dialogar con todos los partidos políticos, con todas las fuerzas políticas y muchas veces nos enriquece ese diálogo para hacer mejor nuestra chamba. Sí, has sido un conciliador en toda tu carrera. Oye, Víctor Hugo, entonces, concretando como hacen en otros países, es el que llegó al cargo con la popularidad que tenga independientemente de sus estudios, de su preparación, de su currículum, llegaste al cargo pero de alguna forma ir promoviendo que se capacite en los meses entre que ganas la elección y ocupas el cargo, estar capacitando y fortalecer el grupo de asesores para que, oye, si no conozco el tema de agrícola, pues bueno, me apoye yo con otras personas. Ahora lo tengo más claro. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a entrar en la recta final del programa, pero creo que está muy interesante este diálogo con el candidato a diputado federal por el sexto distrito, Víctor Hugo Lozano Povera. Muy bien, regresamos aquí a Sin Tanto Show y bueno, estábamos platicando con el tema de las propuestas y también hablaste de esta característica que tienes de ser un conciliador. hoy que vemos una alianza, bueno, una candidatura común entre el PRI y el PAM aquí en Yucatán que eternamente han sido agua y aceite, ¿cómo te sientes tú con estos más de 30 años militando en Acción Nacional que hoy pues estás haciendo campaña con el logo también del PRI? ¿Qué te hace sentir? Mucha gente pensará ahorita se va a soltar. Fíjate que no. Yo fui el primer panista que salió a medios de comunicación a decir que lo ideal en Yucatán era ir juntos con el cargo que tengo de presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso pero sabiendo perfectamente que en esta elección los retos van a ser mayúsculos mucho más importantes que en cualquier elección de la era moderna porque si no unimos fuerzas va a ser muy complicado ser competitivos y hay casos como la defensa del INE que nos han hermanado en donde hemos caminado hombro a hombro para pedir que se defienda la democracia en México y ahí estuvimos desde hace meses estando bajo condiciones climáticas fuertes no tanto como las de ahorita que hace un frío espantoso en la calle sobre todo que estas caminatas tan hermosas es una linda experiencia tenemos que hidratarnos bastante pero en esos en esos momentos de unión para defender a los organismos autónomos al INE la democracia del país hemos estado juntos ¿por qué no estar juntos si en todo el país el PAN y el PRI ya se han puesto de acuerdo y los números allá están es clarísimo que donde existe coalición en donde ha habido alianza hemos sido más competitivos hemos sido más exitosos en la obtención de triunfos y creo que es hacia ahí hacia donde tenemos que caminar y algo muy claro el pasado no lo podemos cambiar el pasado está ahí pero si no somos capaces de evolucionar y de entrar en una dinámica en la cual defendamos lo que todas y todos los yucatecos debemos de querer que es nuestra tranquilidad nuestra paz y sobre todo nuestra calidad de vida creo que va a ser muy complicado de verdad que podamos seguirla teniendo es muy difícil los proyectos son muy claros hacia donde va un proyecto y están los ejemplos Nerio así se vive hoy en donde ha gobernado Morena un ejemplo Campeche en donde su policía está en huelga otro ejemplo Tabasco en donde la inseguridad es la que reina y manda con balaceras a diestra y siniestra y te hablo del tema del sureste porque después me pueden decir si claro vas a poner de ejemplo el norte del país no, no, no estoy hablando de nuestra región en donde en Quintana Roo tienen serios problemas de gobernabilidad en algunos lugares y aquí en Yucatán no queremos eso y si si me preguntan siempre pongo de ejemplo nuestra seguridad porque creo que es donde más hay que trabajar te puse un ejemplo de las propuestas pero hay muchas más en donde creo que tenemos que seguir fortaleciendo nuestros sistemas de seguridad y creo que los proyectos son muy claros aquí en el estado correcto bueno en esta campaña de verdad que ha sido extraña muy extraña porque para muchas personas PRI y PAM viendo juntos brincos de chapulines que van para un lado y para el otro porque todo el mundo estuviera pensando que pareciera que solo Morena recibe a chapulines que brincaron del PRI por ejemplo y que se fueron o a la campaña de Guacho o hoy son los candidatos al Senado los dos que eran del PRI entonces en estos brincos también hay brincos de gente de Morena que brinca a otros partidos está el caso de Mario Peraza que brincó del partido verde Morena a ahora ser candidato del PRI y recientemente vimos a Bayardo que es candidato del bloque que representa Morena donde dicen yo apoyo a Sheinbaum pero aquí en Yucatán apoyo a Renan y a Cecilia ¿no te parece que esa parte es la que empieza a borrar la parte ideológica de los partidos la parte y se da la impresión cuando menos con la ciudadanía de que es un tema ahí de buscar la chamba de decir bueno pues aquí no me dieron esta chamba pues me brinco a este lado ¿no crees que esta parte no está dignificando el trabajo del político o cómo lo ves? Yo te puedo hablar en el sentido propositivo y en ese sentido te puedo hablar de lo mío y yo no me veo bajo ninguna circunstancia brincándome de un barco a otro y me lo preguntaron igual cuando en su momento no se manejó candidatura para mí y yo siempre fui muy claro muy muy claro yo voy a participar en política siempre agarrando una bandera entregando un volante siendo yo el de la foto o no siendo el de la foto a mí me criaron así y así concibo la democracia y así concibo la participación en política respeto mucho al que lo haga porque estará en su derecho pero yo insisto y bienvenidos si lo hacen para ayudar acá pero mira esa es una cuestión de congruencia personal toda suma puede abonar sí pero es un tema de congruencia personal yo no me veo haciendo eso y creo que decepcionaría mucho a la gente que me pueda dar su confianza a la que me ha dado su confianza en el cuarto distrito local y hoy me pueda dar su confianza en el sexto federal si yo de repente me quito la playera de las chivas y me pongo la de la América porque no es algo que podamos calificar positivamente entre políticos no se vale descalificarnos demasiado descalificada está la política tú lo decías hace un rato que tú le preguntas a un ciudadano y va a ligar a la política con la deshonestidad y si a mí me preguntas por ejemplo yo te puedo decir a ver quién es mi padrino porque yo he trabajado con Luis Correa con Xavier con Ana Rosa con Patricio con Vila con Renan con Cecilia entonces más vale tener una carrera personal y una trayectoria personal que depender de quién es es el que está al mando político en el momento en ese sentido yo te puedo decir que la congruencia debe de pesar más que la oportunidad y quien se vaya con la oportunidad es porque vea la política como un oportunismo para hacerse de un recurso yo dos veces me retiré de la política cuando renuncié a la regiduría porque además quedé firme y no la tomé y en una segunda ocasión cuando terminé un periodo al frente del partido dije por ahora me voy a dar un break porque estoy demasiado hiperventilado me va a hacer daño y le fui a la iniciativa privada a proyectos personales el que depende de la política para vivir de la política y tiene un estatus de vida que no quiere bajar por la política mejor que se dedique a otra cosa muy cierto Víctor te felicito por tu reflexión bien acabas de mencionar a Mauricio Vila siendo autocríticos ¿cuál podría ser una tarea pendiente o algo que no le salió bien a Mauricio Vila? Mira la verdad es que creo que Mauricio ha sido un gobernador que ha tenido una labor al frente del ejecutivo muy esférica o sea se ha preocupado por muchísimas cosas dentro de su gobierno el pendiente más grande que estaba dejando era el de la movilidad y lo resolvió de un año para acá de una manera creo que muy sobresaliente Mauricio es un hombre de retos de visión tiene una forma de trabajar que a veces yo incluso en la cercanía de que todo esto comenzó cuando fuimos diputados locales le he dicho bájale dos rayitas que te vas a enfermar o sea Mauricio duerme poco es un hombre que trabaja mucho que se preocupa demasiado por la responsabilidad que tiene quizá el pendiente te lo trasladaría a su aspecto personal ¿no? que lo ha descuidado de alguna manera en cuanto a su salud aunque no tenga ninguna repercusión por ahora pero bueno vamos a ver el día de mañana a ver si no lo cobra yo ya estoy hipertenso y me dice el cardeólogo se ve que estuviste en cierta presión casi no así que el cuerpo te la cobra y bueno si me pudieras decir un acierto o varios aciertos los que tú el acierto que tú destaques del gobierno de Andrés Manuel López Obrador yo creo que su visión social indispensablemente tiene que pasar por un punto positivo yo creo que el presidente es un líder yo no creo en esas visiones radicales de que todo está bien o todo está mal creo que el presidente tiene aciertos que son notables también creo que hay áreas de oportunidad y errores que han pasado en su gobierno y definitivamente todo es perfectible pero el nivel de aceptación que tiene el presidente en Yucatán no nos puede dejar lugar a dudas de que al menos en este estado ha trabajado de una manera coordinada con el gobernador y eso es un gran acierto de los dos de los dos porque hay una buena relación de las dos partes tiene que haber definitivamente oye y mejor relación que con muchos gobernadores emanados de su partido entonces eso te habla de que la voluntad ahí ha estado y de que Yucatán hoy tiene un lugar privilegiado en la política nacional gracias sí al talento del presidente y del gobernador pero también a que las y los yucatecos contribuimos muchísimo en que esa relación pueda tener un puerto bueno en donde llegar muy bien en estos momentos estás compitiendo para diputado federal con Jessica Saiden que hoy es candidata también por Morena en el sexto distrito dime una buena también de Jessica algo que tú reconozcas positivo de ella te puedo hablar de muchas Jessica es una mujer muy tenaz es una mujer que ha participado en política y que lo ha hecho con una gran voluntad a mí no me gusta denostar al de enfrente a mí me gusta más hablar de lo que yo puedo hacer de los resultados que podemos dejar hacia el futuro en Yucatán y por supuesto mira he sido un gran impulsor de los derechos de la mujer en cuanto a la política y de ninguna forma puedo hablarte en sentido negativo de alguien como Jessica además conozco a su padre y conozco a la familia entonces esto no se trata de una lucha intestina o de un pleito callejero se trata de política y lo que yo pueda proponer hay que contrastarlo con lo que ella pueda proponer y al final de cuentas los ciudadanos son los que van a decidir y esto es una elección va a pasar entonces el día de mañana seguiremos estando en política tanto Jessica como yo y estaremos trabajando creo que por un perfil hacia que Yucatán le vaya bien yo no veo de ninguna manera en esta contienda a dos al menos en el sexto distrito a dos personajes o personalidades que estén confrontando para un proyecto personal bueno ya viste que en mi caso pues competimos con Renan Barrera hace 12 años y ahora compartimos la entrevista juntos y muy bien si no hay que tomárselo personal al final la gente es la que toma la decisión se le da nada más cada quien ofrece lo que quiere y la gente elige Víctor Hugo a tu juicio ya hablamos del tema de salud como uno de tus pilares que impulsas en esta campaña en el debate se mencionó que una opción para que las personas accedan a medicamentos es tener dijo una tarjeta en la cual puedas ir a comprar a la iniciativa privada y con recursos públicos se paguen lo que se compre en la iniciativa privada ¿te parece esa una buena propuesta? ¿te parece que ese es el camino y dime tu opinión sobre el debate ¿realmente sentiste que Xochitl ganara el debate o cómo lo viste? Independientemente de que la vea como una buena propuesta la veo viable que eso siempre es importante de repente los políticos en algunas ocasiones tienen yo no soy de ese grupo pero tienen la ocurrencia de proponer cosas que son inviables y que no se pueden hacer pero específicamente en el caso de la tarjeta para adquirir medicamentos es sumamente viable y se puede hacer de muchas formas no dijo Xochitl el cómo pero si dijo el qué y creo que definitivamente nos hace mucha falta también el que tengamos esa certeza las mexicanas y los mexicanos de que vamos a poder de alguna manera satisfacer nuestros problemas y uno de ellos es la salud de una manera eficiente lo que dice Xochitl es que tanto en sector público como en sector privado te puedan dar las medicinas y eso no es otra cosa más que lo que ha hecho el seguro social con la subrogación en muchas ocasiones de mandarte a una clínica particular o de que te den los medicamentos vía una farmacia eso ya se hacía desde el gobierno de Fox por eso Xochitl lo propone con tanta firmeza porque si es posible aquí el tema es cómo se administra el dinero y creo que haciendo una buena transparencia que no se preste a corrupción y con una buena administración si funciona entiendo que incluso el partido verde ecologista promovió una iniciativa como esa a nivel federal ahora ya están del lado de Morena y pues para ellos es la megafarmacia la solución para los niños con cáncer entonces pues si está complicado cómo se cambia de repente no solo el color sino el discurso me parece que fue muy interesante esta plática Víctor Hugo te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado sin tanto show y poder platicar así abiertamente les quiero decir que a Víctor Hugo lo buscamos hace unos cuantos días e inmediatamente mostró interés de venir aquí al programa y por eso es que estamos muy agradecidos si hoy las personas que te vieron personas que están en Canacín en este enorme distrito que te tocó en todas estas colonias del oriente de Mérida si hubiera alguna persona que hoy lo has entusiasmado al escucharte y dice quiero formar parte del equipo de Víctor Hugo quiero acercarme a su campaña tengo una propuesta para él a través de qué medios te pueden localizar del medio que te desnuda de las redes sociales las redes sociales hoy dejan en evidencia al político fíjate yo estoy poniendo un reto si me permite rápidamente le estoy poniendo un reto a los ciudadanos que salen y me dicen te voy ahorita y ándale pues no te voy a volver a ver pero en la vida les digo mira vamos a hacer una cosa yo soy diputado local actualmente no voy a decir mementas la madre si pasa si tú entras a mis redes sociales y en los últimos tres años identificas que no regresé a caminar las calles de mi distrito que no hice eventos que no estuve cercano hicimos bazares hicimos talleres estuvimos acompañando a los vecinos del cuarto distrito local lo estoy diciendo frente a una cámara me pueden pescar y me tiran durísimo si no lo hicimos y en mis redes no está no votes por mí en esta ocasión entonces esa garantía de que el trabajo de campo el regresar a las calles la puedo dar creo que es muy muy importante para el ciudadano el poder sentir que quien lo representa no se va a alejar porque ah el cargo está en la ciudad de México y como está en México no puede atenderte y pon una casa de enlace y en la casa de enlace nunca hay gente nunca está abierta no te atienden tampoco este es un distrito muy demandante en función el sector social va a haber mucha gestión que va a tener que hacer entonces hay que estar cercano y por supuesto las redes sociales son importantísimas para estar en contacto todo aquel que nos quiera acompañar bienvenido sea que nos mande un mensaje al Facebook que nos mande un mensaje al Instagram o a cualquier red social ahí vamos a estar y muy abiertos de brazos para recibirlo si me autorizas vamos a poner tus redes sociales aquí en la entrevista para que puedan la gente contactarte Víctor Hugo ahorita dijiste algo que me hace preguntarte o más bien no sé si es una pregunta o es una afirmación la que voy a hacer con todo ese trabajo que hiciste en el norte de la ciudad de Media no hubiera sido más lógico que tú seas el candidato por allá y no por acá en política no lo vas a poder responder tú si quieres no lo respondas pero a mí me parece que si andabas por allá y los números decían que tienes mucha aceptación por allá ¿qué tuvo que pasar que te manden para acá? mira también te voy a decir una cosa en política no siempre la lógica aplica lo sabemos muy bien 2 más 2 son 4 pero ya lo he platicado con mi psicólogo eso lo vamos a dejar ya lo he superado pero también te quiero decir que había un trabajo previo en la zona oriente específicamente de la ciudad de Mérida y en Canacín desde hace años tengo pues muchas afinidades muchos amigos mucha gente con la que hemos hecho causa y no soy ajeno del todo del distrito 6 entonces esta dualidad en toda la ciudad de Mérida creo que el tener tanto tiempo en política y haber estado muy cercano tanto a la militancia y las estructuras del partido me dieron la posibilidad de jugar decimos jugar pero competir en cualquier escenario pero también en el estado de Yucatán hay que recordar que yo fui cuatro veces electo consejero nacional del PAN esto que quiere decir que de todo el estado votaban para poder elegir a quienes los iban a representar en ese consejo en donde es como un tema de distritos Yucatán tenía tantos consejeros como distritos y de repente subía o bajaba el número de acuerdo a los resultados electorales pero siempre estuve ahí en esas votaciones por eso he hecho labor política en todo el estado y específicamente de la ciudad de Mérida en el oriente y en Canacín necesariamente tuvo que venir tomada esta decisión de la mano de pues medir las posibilidades y yo estoy muy agradecido con que me den la posibilidad también en el partido de ser pionero y ganar primero que nadie este distrito Bueno pero cuando menos con tu dedo hazme sí o no ¿te hubiera gustado ser mejor el candidato del cuarto distrito que del sexto por el PAM? Te digo una cosa Tu dedo está siendo así El cuarto distrito es muy diferente al sexto y me siento muy contento de la manera en como se hace política en el sexto sin que se molesten mis amigos del cuarto pero aquí por ejemplo vas a una colonia tocas las puertas y de 10 te abren 11 Entonces la respuesta fue que definitivamente soy muy feliz en donde estoy Necesito el teléfono de tu psicólogo ahorita mismo quiero ir con esa persona De hecho está tomando terapia con un psiquiatra Oye pues muchísimas gracias Víctor muchas gracias también a ustedes por acompañarnos algún mensaje último Oye Neero agradecerte mucho la posibilidad de platicar así sin tanto show como bien lleva de título el programa agradecerte mucho esta oportunidad invitar a los vecinos a los ciudadanos del sexto distrito federal a que nos acompañen es muy bonito caminar las calles de un distrito en donde hay tantas historias de lucha por la democracia el hoy ser abanderado de un distrito federal nuevo para mí es algo increíble es de verdad un gran reto y el que podamos lograr juntos que a Yucatán le siga yendo bien es fundamental de verdad creo que si con toda la lucha que hemos hecho desde muy abajo yo empecé como te he dicho muy abajo no tuve ningún estímulo de ser regidor ni candidato sino después de 20 años de ser militante y contribuy mucho en muchas carreras políticas hasta que me decidí y cuando me decidí que eso no te lo dije el primer cargo público al que me postularon fue la regiduría a la que renuncié entonces imagínate el poder tener esa madurez para llegar creo que en el mejor momento político de mi vida a tener esta postulación para mí es algo maravilloso y que de verdad me encantaría poder llegar al Congreso de la Unión de la mano de todas y de todos los yucatecos todo pasa por algo que bueno que sucedió así lo de la regiduría te dio los valores la congruencia y hoy creo que al final el tiempo pone a cada quien en su lugar y que bueno que hoy te dan esta oportunidad de ser candidato a diputado federal en este nuevo distrito el secto te agradezco muchísimas gracias tu presencia y a todos ustedes también les agradezco el que nos hayan acompañado les pido por favor que si les gustó esta entrevista compartanla suscríbanse al canal y ayúdenos a que más gente conozca de primera mano y sin tanto show a los candidatos a diputados federales muchas gracias sin tanto show con erio torres una producción de península tv y